¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza lo que provocó la famosa fiebre del oro en California? En el año 1848, un carpintero desprevenido llamado James W. Marshall tropezó con algo que alteraría el curso de la historia. Mientras trabajaba en John Sutter's Mill en Coloma, California, Marshall vio una sustancia brillante en el lecho del río. Era una pepita de oro. Al principio, tanto Marshall como Sutter apenas podían creer lo que veían. Las implicaciones de tal descubrimiento fueron inmensas y trataron de mantener el hallazgo en secreto para evitar una loca lucha por el oro. Sin embargo, necesitaban confirmación de su descubrimiento. Se realizaron pruebas y los resultados fueron innegables. Realmente era oro. La noticia se corrió rápidamente y a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlo en secreto, la noticia del descubrimiento se filtró. La incredulidad se convirtió en emoción, la emoción en frenesí. Estaba a punto de amanecer una era que daría forma no solo a las vidas de los habitantes de California, sino a la de toda la nación. Y así como así, una pepita de oro encontrada en el lecho de un río preparó el escenario para una era que cambiaría California para siempre. Los rumores sobre el oro viajan rápido y en este caso se convirtió en una carrera salvaje. En las primeras etapas del descubrimiento, la noticia tardó en difundirse. California en ese momento era un territorio algo aislado, con su terreno accidentado y la falta de vías de comunicación establecidas. Pero el oro, como todos sabemos, tiene una manera de hacer notar su presencia. El punto de inflexión se produjo en marzo de 1848, un comerciante, incapaz de contener su emoción, confirmó la existencia del metal precioso. Poco después, un periódico se enteró de la historia y las noticias sobre el oro en California comenzaron a filtrarse más allá de los límites del territorio. Fue como si se hubiera encendido una chispa y la llama comenzara a extenderse. Desde la costa este de Estados Unidos hasta los rincones más lejanos del mundo, la noticia viajó. Cruzó océanos y continentes, transportado en barcos y a caballo, susurró en los pasillos del poder y gritó en las calles. La promesa de oro, de riqueza, de un nuevo comienzo, era demasiado tentadora para que muchos se resistieran. Las noticias sobre el oro hicieron algo más que viajar. Se arraigaron en la mente de la gente. Pintaba cuadros de una vida inimaginable, de fortunas por hacer, de sueños por hacer realidad. Y no fue solo la promesa de riqueza, era el encanto de la aventura, la emoción de lo desconocido y la oportunidad de ser parte de algo monumental. A medida que se difundió la noticia, se encendió una chispa en los corazones de las personas. Una chispa que creció hasta convertirse en una llama conocida como la fiebre del oro. Una vez que se corrió la voz, no hubo forma de detener la fiebre por el oro. Como una chispa que enciende un incendio forestal, la noticia se difundió, incendiando al mundo con la fiebre del oro. Desde todos los rincones del mundo, personas atraídas por la promesa de riqueza se embarcaron en un viaje a California. Se les conocía como los Quarantinoirs, un guiño al año que marcó el apogeo de esta migración sin precedentes. Desde abogados hasta trabajadores, desde agricultores hasta financieros, hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida lo dejaron todo, impulsados por el sueño de hacerse ricos. Se enfrentaron a mares traicioneros, atravesaron montañas desalentadoras y soportaron duros paisajes desérticos. Sin embargo, la perspectiva de que el oro brillara bajo el suelo de California hacía soportables todas las dificultades. A medida que los Quarantinoirs invadieron California, el territorio que alguna vez estuvo escasamente poblado comenzó a cambiar. Fue como ver una ciudad resurgir de las cenizas de la noche a la mañana. Las tiendas de campaña se convirtieron en edificios, los senderos en carreteras y antes de que nadie se diera cuenta, California se había transformado. La economía también experimentó un cambio sísmico. El oro no solo había atraído a la gente, había traído consigo comercio, comercio en última instancia, prosperidad. En un abrir y cerrar de ojos, California pasó de ser un territorio escasamente poblado a un bullicioso centro de actividad. Todo gracias al atractivo del oro. La fiebre del oro fue un momento decisivo en la historia, pero como todas las cosas buenas, tenía que llegar a su fin. Alrededor de 1855, el brillante atractivo del oro empezó a desvanecerse. Sin embargo, la fiebre del oro ya había moldeado irrevocablemente el destino de California. La tierra que alguna vez fue remota y escasamente poblada se transformó rápidamente, repleta de recién llegados que esperaban una oportunidad de oro. Esta afluencia de personas requirió mejoras en el transporte y la infraestructura. Se construyeron ferrocarriles, se pavimentaron carreteras y surgieron ciudades alrededor de los sitios mineros, algunas de las cuales aún siguen en pie. La fiebre del oro no solo trajo gente y progreso, sino que también provocó un auge económico. Impulsó a California a convertirse en estado y la convirtió en un actor fundamental en la economía del país. Sin embargo, la fiebre del oro fue más que un simple fenómeno económico. Fue una revolución social que desafió el status quo, fomentando la diversidad y la innovación que todavía caracterizan a California hoy. La fiebre del oro fue de hecho una era dorada que dejó una marca indeleble en el estado dorado, moldeando su futuro y la vida de su gente. Ahí lo tienen, una pepita de oro, una avalancha de gente y el nacimiento de un estado. La fiebre del oro de California, una época dorada grabada en la historia para siempre.